Por el principio Picos de montañas Colinas honduras Montañas final Ríos frescos y presurosos Montañas majestuosas Encantadoras colinas Ok Hola gente soy iGamer2 Y les traigo otro video De Project Spark Y vamos grabando 3 seguidos Si lo se pero estoy encantada Con este juego Picos de montañas Venga montañas No mires para abajo Encontre este modo de juego Que la verdad no se de que va Ahora bien Como vas a pintar este país Ok Y es como crear Un mundo y este trabajo La Vamos a aumentar La altura del agua Un bosque Hombre si te deslagueas Por mi bien Un bosque 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 Un bosque